Al clausurar la 46ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Olga Sánchez Cordero, en sustitución del presidente, pidió correspondencia y coordinación entre los niveles de gobierno. Fíjate, a estas alturas del partido están pidiendo coordinación entre los niveles. Te imaginas el mensaje que le das a la delincuencia cuando llega Olga Sánchez y dice, vámonos hablando entre todos, vámonos coordinando. En un evento virtual se aprobaron los criterios para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para los estados y la Ciudad de México, en donde se contempla la asignación del 20% de los dineros a los municipios. Esto en cumplimiento con los parámetros establecidos en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021. La funcionaria se sumó a la propuesta del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, de caminar hacia un certificado único policial. La mejora de la seguridad requiere el aumento y el fortalecimiento de la capacidad de organización y acción. Indudablemente, la mayor responsabilidad recae en el gobierno. No obstante, la cooperación de la ciudadanía y su compromiso cívico es indispensable para abordar de manera conjunta los retos en materia de seguridad. Esto con siete copias, estos siete copias y entonces ya cada una de las copias se va a donde corresponda para que con ello alcance sufragio efectivo, no reelección. Eso es muy importante porque si no, entonces se pierde como que el impacto. Esto es algo, ahora sí ya nos vamos, o sea, sí entendemos la responsabilidad que tenemos. Qué bárbaro. Es impresionante el liderazgo de esta cuarta transformación que yo me imagino que si esto lo vio la delincuencia le han de haber dicho, compa, no te preocupes, tú síguele, sigue la mata dando. Aquí se siguen poniendo de acuerdo en lo que nosotros ya nos pusimos de acuerdo de nantes.